Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidas a mi semana 18 de embarazo y disculpen que era martes, es martes todavía, son las 10 de la noche y pues mi promesa es subir los videos cada martes sin falta, pero de hecho pues a veces se me hace tarde como hoy, así que ya no lo alcanzan a ver hasta el miércoles, pero bueno el intento se hace, ¿verdad? Semana 18 de embarazo, no mucho ha pasado esta semana, la verdad es que ha sido una semana con muy pocos eventos, como lo digo en todos los videos, casi repetitiva a la semana 17. Lo único que sí me tiene asombrada y estoy en shock y estoy así en un momento de que, pues de incredulidad, del pensar de que ya tengo 18 semanas o de que ya pasaron 18 semanas y de hecho tengo 19. Pero bueno, les voy a contar el resumen de la semana 18, espero no se pase mucho tiempo en este video, perdonen mis fachas, pero no me esforcé en verme bien, no de por qué no me siento muy bien, no me he sentido muy bien en los últimos días, así que disculpen. Como les comento, no hay mucho de que ver en la semana, pero sin embargo, escribí una lista de preguntas que son las preguntas que más se preguntan o que más me preguntan a mí en este embarazo, sobre por ejemplo, cuánto peso, las estrías, el cabello, que si extraño algo, o sea, todas esas preguntas las escribí en un solo y es así como un tag del embarazo, ¿verdad? Así que escribí, son como 10 preguntas en las que voy contestando en este video de lo que fue esta semana y de lo que ha pasado en este embarazo. Así que no son preguntas personales de mi vida, sino totalmente relacionadas con el embarazo. Así que empiezo por la primera, que es cuánto tiempo tengo, que tengo 18 semanas de embarazo y 6 días, ya un día para cumplir las 19. Peso, ¿cuánto he ganado? Tema importante, gente, les conté la semana pasada que hacían el mismo peso, 137, más hoy me pesé y pesaba casi las 141 libras, así que 137, 138, 139, 140, 141. Dejémoslo entre 3 y 4 libras, me pesé ya tarde, así que este, como la primera vez me pesé temprano, debería de haberlo hecho temprano, así que mañana voy a hacerlo temprano. No podría asegurar, pero creo que ya subí 3, 3 libras, unas 3 libras yo pienso de más, así que lo que me dio la báscula hoy fue 141, pero voy a ver mañana temprano a ver qué pasa, pero aún así, para el peso que comencé en total, en total yo creo que he subido unas 5 libras más o menos, que vienen siendo en kilos, 2 kilos y medio, para ya las casi 20 semanas de embarazo. Estrías, no tengo ninguna estría, o sea, no tengo estrías nuevas en el embarazo, de estrías de este embarazo, tengo estrías del embarazo de Abigail. Muchas personas me han preguntado, así que me voy a tomar la molestia de enseñarles, tengo el, miren, si pueden ver, tengo estrías blancas, que no solamente fueron del embarazo de Abigail, sino que yo solía tener sobrepeso antes de estar embarazada de ella, entonces al perder peso y en la pubertad, se me hicieron bastantes estrías, pero ahorita son blancas y están, pues no se miran, son, no son muy visibles que digamos, pero esas son, y pues de enfrente o así no tengo ninguna estría de lo que es este embarazo, y la verdad es que en el embarazo de Abigail no me salieron muchas, para ser honesta con ustedes, quizás unas 2 o 3, cuando mucho. A piel, cabello y uñas, mi piel está, cada día está mejor de mi cara, y a mis uñas me están creciendo, usualmente no me crecen, a menos que esté tomando muchas vitaminas cuando no estoy embarazada, y cuando estoy embarazada, aún así no tomo vitaminas, me crecen a lo loco. Cabello, pues mi cabello es bien manejable, bien bonito, este, es este, nada rebelde, ahorita que estoy embarazada. Sueño, con respecto al sueño, duermo bien, duermo bien como cualquier otra persona, solo que tengo muchísimas pesadillas. En el embarazo de mi hija suele tener sueños vívidos y sueños sexuales, que suelen ser normales, te imaginas teniendo sexo y soñando que tienes sexo con personas que ni conoces, pero en este embarazo sueño puras pesadillas, horrendas, de cosas horribles, no sé a qué se deba a eso, así que si me dieran a elegir, prefería los sueños exóticos, pero sin embargo puras pesadillas tengo todo el tiempo. Ya siento que al dormir en el sueño, al cambiar de posición, ya me molesta un poco la panza, porque estoy preocupada de no dormir en mi espalda, quiero dormir de lado, por todo eso de la vena cava, ya saben, así que este, tengo ese problema, y ya siento que me pesa un poquito levantarme, cuando me acuesto, yo cuando me levanto me pesa, siento como más, este, más inconfortabilidad para mí, también porque tengo lo de los, lo de los, no sé dice, lo de los tendones que se me están estirando, entonces este, cuando tengo un movimiento brusco también me duele, así que tengo que tener cuidado con eso. El peor momento de esta semana, el peor, mejor, el mejor momento de esta semana fue el hecho de que ya parezco realmente una persona embarazada, de que ya la gente ya se da cuenta que soy embarazada, y de que puedo mirar los movimientos del bebé, ya esta semana ya pude notar los movimientos del bebé, así que eso me pone bastante feliz, y uno de los mejores momentos fue el hecho de pensar cuánto tiempo ya se fue, que ya casi estoy a la final, y este, y pensar que así se va a ir la otra mitad, y de donde de repente voy a tener a mi bebé conmigo, eso fue un momento así como de shock, así de que wow, está pasando el tiempo de verdad, así que ese fue uno de los mejores momentos, algo que extraño, algo que extraño de cuando no estaba embarazada, pues la verdad como yo les he comentado mis embarazos, yo la verdad no soy muy buena para estar embarazada, pero me gusta estar embarazada, me gusta el hecho de saber que llevo una vida dentro de mi, pero si la veo difícil, me extraño ser yo misma, extraño no tener tantos achaques de dolor de cabeza, de cansancio, de que me canso hasta en el hablar, eso también, y otra cosa que extraño bastante de no estar embarazada es poderme subir a un carro y dar un corte viaje de 10 minutos sin saber, sin pensar que va a ser una tortura, porque me mareo horrible, especialmente cuando estoy embarazada, así que eso extraño, para ser honesta con ustedes, pero de ahí en fuera, nada, movimientos, movimientos ya son, pues como saben, ya se pueden sentir cuando los toco, también este, se pueden ver, y pues también obviamente los puedo sentir sin ningún esfuerzo, verdad, ya cualquier movimiento que hagan lo siento, bien, bien rapidito y bien fácil, y ya se miran también, cuando, me da mucha emoción saber que ya se miran, se tocan, se sienten y todo, porque eso quiere decir que cada mi bebé está más fuerte y más y más y más fuerte, así que eso me pone feliz, antojos, wow, esta semana tuve un antojo muy marcado, así de que quiero comerlo, usualmente no soy así tan agresiva como quiero comer algo que tenga un antojo, pero en esta ocasión sí, se me antojó algo mucho, y eso fue Olive Garden, no sé si conozcan ese restaurante, para las personas que viven aquí en Estados Unidos lo conocen, para quienes no, es un restaurante de comida italiana, pero lo que en especial, 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 tenía antojo y lo cumplí, porque fui, fue de ensalada, la ensalada que hacen ellos, que es con este, aderezo italiano y un pan horneado riquísimo que hacen, y el calamar empanizado, oh my God, qué delicia, eso, lo comí y lo satisfacé, sí pude satisfacer ese antojo, riquísimo, no saben qué rico me supo, estaba yo comiendo y le hacía, mmm, mmm, es que estaba tan bueno, tan rico, yo tenía un tío que decía que le gustaba invitar a otro tío a comer a su casa, porque cuando lo veía a comer, le sacaba hambre, de cómo ese hombre comía con tanto ímpetu, entonces así me sentía yo, le hacía el amor a mi comida, así que eso es una cosa, algo que me dé asco, me da asco y me pone mareada el calor, el no comer y la leche, no sé por qué no tolero la leche plana en sí, no, 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 el sexo del bebé, se los hago saber este fin de semana, así que estén pendientes, los síntomas de esta semana son dolor de cabeza, cansancio, una cosa que he notado mucho, que me tiene un poquito preocupada, que voy a hablar con mi doctor en la próxima cita, es que al levantarme, mmm, me duele mucho la vejiga, pero ese dolor en la vejiga, como tiene horas que no voy al baño, se me pasa a la parte de atrás de la espalda y se me esparce y lo siento en los riñones en sí, así que estoy un poco preocupada por eso, porque me duele bastante, bastante en las mañanas, es un dolor horrible, así que voy a hablar con mi doctor, eh, para descartar cualquier infección en los riñones o lo que sea, porque sí me preocupa un poquito, pero eso es otro síntoma que no tenía antes, ah, mareos, oh my car, pararme, sí, sí de golpe es un mareo seguro y veo todo negro, ah, hinchazón, eh, no sé si pueden notar que me veo un poquito más hinchada, pero no, o sea, no es como peso, si me siento hinchada porque las manos se me entuben un poquito más pronto, así que para mí, para mí es hinchazón y no es peso, eso me pasó con Abigail al final, así que eso me está preocupando un poco porque son síntomas de preeclampsia, como pueden, como, 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 como una de ustedes lo saben, así que tengo que estar pendiente de eso y hablarlo con mi doctor en mi próxima cita, y, ah, dolor en los senos, tocarlos así tantito, me duele bastante, ah, orinar frecuentemente, como les comenté en la semana pasada y ahorita pues continúa y va a continuar por el resto del embarazo, el ombligo, que si lo tengo adentro, lo tengo afuera, lo tengo todavía adentro y con Abigail nunca se me salió, así que vamos a ver en este embarazo qué pasa, ni tampoco me salió la línea negra, así que a ver qué pasa, puedo ver los dedos de mis pies, sí, aún puedo ver los dedos de mis pies, eh, mi sentido del humor, la verdad es que yo estoy muy cambiante, en un momento estoy de buenas, en un momento estoy de malas, en un momento depresiva, un momento, y no solamente es el embarazo, sino que lo atribuyo a ciertas circunstancias que pasan en la vida, me siento como que pasan varias cosas en la vida, que pues uno no quisiera que pasaran, pero pasan, así que este, sí, tengo cambios de humor bastante drásticos, y qué esperas de emocionante de esta semana, bueno, el viernes tengo mi cita médica y vamos a ver al bebé de nuevo, vamos a checar que todo esté bien, y me emociona siempre, el ultrasonido me emociona, esa es una de las cosas emocionantes que tengo que esta semana, quiso también comprar ropa de maternidad y contarles el sexo de la criatura ya de una vez, para que ya no se vuelvan locas, así que eso es lo que espero emocionante de esta semana, me despido por el momento, amigas, que estén muy bien, que Dios me les bendiga, no quiero que este video se tarde mucho, también las invito a visitar mi Facebook, mi Forum Spring, mi Bebepool, para que adivinen el sexo de mi bebé y los datos, recuerden que el que viene se va a ganar un regalito, el Twitter, todo, les dejo los links en la parte de abajo, nos vemos para la semana 19, y en un segundo video les muestro la pancita que ya está creciendo bastante, que Dios me les bendiga y que estén muy bien, bye.